Aquí seguimos en Punto de Encuentro, Telemedina, Canal 9. Vamos a hablar con Alicia Vidal, de Bodegas Vidal Sobrechero, que se encuentra en La Seca, para conocer, bueno, pues estas últimas horas, por ejemplo, hace una semana conocíamos esa gran nevada, cómo ha afectado a las bodegas de la zona. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, algo tan bonito como es la nevada, para nosotros, por ejemplo, para vosotros los bodegueros, ¿cómo ha influido? Pues muy positivamente. Nevar, yo soy viticultora de la bodega, y la nevada para nosotros es oro, mi padre decía que es abono, porque nos tapa toda la viña, se va filtrando muy despacito el agua, siempre tiene materia orgánica que cuando cae, se va filtrando muy, muy despacio, y ese agua se va a quedar en la capa freática para el verano y nos va a ser de reserva hídrica muy, muy importante. Aparte de eso, todos los insectos y todos los bichos malos, pues se han muerto de frío, también es muy positivo, puesto que nos sanea toda la viña, hemos empezado a podar la primera luna menguante de enero, porque sabes que estamos en ecológico con un poquito de biodinámico, y entonces para la poda también viene muy bien, porque el frío hace que cicatrice mucho mejor todos los cortes que estamos haciendo, entonces para nosotros la neve es oro, oro puro, estamos felices del paisaje, de lo bonito que es, y aparte de los beneficios que nos aporta la neve al campo y a nuestra viña en concreto. O sea que la neve para las bodegas no es tan mala como parece, ¿no? Pues no, la verdad es que no, nos favorece en todos los sentidos, porque mismamente ahora tenemos todas las puertas abiertas y el vino con el frío cae todo lo que tenemos que limpiar de abajo, no tenemos que pasar por frío ni hacer ninguna otra operación, que siempre que entonces haga una operación con el vino, pues lo maltratas, y entonces no tenemos que hacer nada, el vino con el frío que hace, pues se cae todos los tartratos y todo lo que tenemos que limpiar para que quede limpio y brillante que hay para abajo, que cuando hacemos los trasigos lo dejamos todo abajo y limpiamos el depósito. Entonces, para nosotros este frío, esta nieve, es increíblemente buena. Bueno, por lo menos alguien se beneficia de todo ello. Hablé contigo en verano, yo te preguntaba por algo que sois exclusivos, como es el vino de hielo, y me comentabas que este año el vino de hielo pues no lo ibas a llevar a cabo. Fíjate, el año que más frío hace, ¿no? Que hemos alcanzado 10 bajo cero. Sí, lo que pasa es que estoy preparado en agosto, y nosotros en agosto tuvimos una situación familiar muy complicada por una enfermedad de un familiar, y entonces no pudimos prepararlo, porque hay que prepararlo en agosto, no pudimos meter nuestra subbase en bolsas, aparte que el COVID también limitaba mucho el tema de coger a gente, nos teníamos miedo, y todo eso nos reunimos un día y decidimos que, bueno, pues que este año, por todas estas cuestiones que estábamos pasando, no queríamos elaborar vino de hielo, y bueno, pues ha sido un año contradictorio, porque el único año que hay, bueno, el único año, es el año que hemos llegado, yo otro día me fui a la seca a las 10 de la mañana, y había 11 bajo cero, entonces, bueno, pues, tenemos que haber madrugado menos para elaborarlo, pues no hay vino de hielo por esa circunstancia. Por ejemplo, otros años, ¿qué temperatura suele haber cuando vais a...? Pues hemos tenido un año menos 12, y el resto de los años tenemos entre menos 8 y menos 10 grados. O sea, que aparte que este año es tremendo, que este año es casi como todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es más visual, porque ha nevado mucho, y otros años las heladas son negras, que decimos nosotros, que es que tú te levantas y no ves nada, parece que no ha helado, pero realmente tú coges tu termómetro y ya está entre menos 8 y menos 12 grados. Y este año ya tengo que es muy visual, porque, bueno, ayer hubo una cencillada preciosa, antes de ayer también, entonces es como que todo el mundo ve ese frío, y otros años no se ve ese frío, si tú no tienes un termómetro, pues realmente no te enteras, porque ese frío se alcanza sobre las 7 de la mañana, y a las 9, pues posiblemente ya haya menos 4 grados, y entonces tú te levantas y tampoco menos 4 grados en Castilla y León, tampoco es un frío exagerado. Dicen que la hora de más frío, la hora es cuando acaba la noche y empieza el día, ¿no? Sí. Y la alba más o menos, cuando la hora de más fría de todo el día. Sí, sí, sí. Sí, empieza un poquito antes, realmente nosotros cuando empezamos a vendimia suele ser de noche, que llegamos a menos 8 grados, podemos subir hasta menos 9, al alba, y luego ya empieza, cuando ya sale el sol, si no hay nieblas y tal, pues ya empieza otra vez a subir la temperatura. Pero sí que es verdad que cuando, la hora que vamos normalmente a vendimia el vino de hielo, pues suele ser sobre las 6 de la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana. Bueno, la nevada positivo para las bodegas, pero anteriormente vamos a hablar de lo que fue la cosecha 2020, ¿cómo ha sido para las bodegas vuestras en particular y en general para todo lo que es la zona de rueda? Pues esto tenemos que dar gracias a Dios de que ha sido una cosecha corta, porque claro, si, pues no vamos a engañar a nadie, el COVID, los restaurantes están cerrados, la hostelería está cerrada, entonces las ventas, pues han caído bastante, exportación también, al principio de año iba bien, pero según han ido también ellos, acusando los problemas del COVID, pues se ha ido bajando también exportaciones, entonces pensábamos en coger más uva, porque la primavera vino lluviosa, pero realmente luego en Vendimia el resultado ha sido que no hemos cogido mucha uva, hemos cogido parecida 2019, hemos metido toda la uva, hemos trabajado mejor que otros años posiblemente, porque claro, si no nos dedicamos a salir a vender fuera de nuestra casa, porque no podemos, porque estamos todos medio desconfinados en casa, lo que nos hemos dedicado ha sido a mirar al campo, más si cabe, a trabajar el campo más si cabe, si se puede, en bodega todo lo que, también todos los días, porque es lo que podemos hacer, estar campo, bodega, sin salir nunca de casa, pues te dedicas a poder trabajar más, hacer mejor las cosas, e intentar elaborar un vino todavía de más calidad, si es que es posible, siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, y este año, pues más, porque estamos en casa todo el día. Uno tiene la sensación que llegando a la Navidad es una buena época para las bodegas, porque se suele vender, se suele consumir más vino, ¿este año también ha sido así? ¿O este año, debido a esa Navidad tan atípica que hemos tenido, se ha notado que no ha habido tantas ventas como otros años? En mi bodega particularmente, solo vendemos a hostelería y restauración, no vendemos nada ni por internet, ni vendemos nada en grandes superficies, entonces por opción propia, por nuestro nicho de mercado, que tenemos una calidad alta, pues siempre hemos decidido apostar por personas, por crear riqueza, entonces nosotros no vendemos nada en esos otros nichos de mercado. ¿Qué pasa? Que si tú estás en una pandemia y estás encerrado y las hostelerías y las restauraciones están cerradas, realmente pues nuestras ventas han bajado. A nosotros personalmente, porque ya te digo que el que venda por internet o el que venda en una gran superficie, no lo sé, nosotros han bajado. Hemos tenido opción de tener nuestra venta por internet, pero le hemos decidido que no queremos vender por internet, porque no es un canal que nos parezca atractivo a nosotros particularmente. Y lo que es cierto, que otros años, por ejemplo, con esas cenas, comida de empresa, yo recuerdo que cuando se empezó a hablar ya de una salida a lo que fue la crisis era porque en Navidades comenzó a la gente a salir a cenar y a salir a comer con los compañeros. Este año, cero completamente, prácticamente cero. Por supuesto, las comidas de empresa y las comidas entre familias, porque realmente yo hablo por mí, mi familia, el Día de Reyes, tenemos una tradición que nos juntamos todos y nos vamos a un establecimiento hotelero a comer y este año pues no lo hemos hecho. De qué decir, que las familias, aparte de las reuniones de empresa, de reuniones de trabajo, también las familias se acostumbraban a salir en Navidades, a juntarse con amigos, a juntarse entre ellos, pues todas esas salidas que se hacían a la hostelería pues no se han hecho. Entonces, yo creo que sí que ha influido mucho a la hora de la bajada un poco de ventas. Sí que es verdad que hemos vendido más a gente que se ha pasado por la bodega a comprarnos, de gente que nos ha llamado por teléfono que nos conoce, de empresas que también siempre le vendemos en Navidades, todo eso sí que se ha mantenido un poco. Yo siempre hablamos, cuando vienes a hablarme de la vendimia, de la cosecha del año, que siempre preparas el vino para Semana Santa. Este año también veremos la nueva añada en Semana Santa. Sí, de hecho, la verdad es que en exportación tengo ya reservas de la añada nueva y creo que Semana Santa, yo tenía esperanzas en diciembre de que la vacunación fuera un poco rápida y a ver si en Semana Santa nos dejaban ya salir, no de estampida, pero bueno, poco a poco y poder empezar a vender clavidor en Semana Santa como es tradición en nuestra casa. Lo que es cierto es que hay que ver cómo pasa el tiempo. Digo esto porque comenzaban. Aún la última semana de diciembre empezamos a vacunar. Vamos a entrar casi ya. En la última de enero ya han vacunado muy poquita gente y cuando queramos dar cuenta estamos en Semana Santa. Sí. Yo, ahora dicen que en verano, bueno, la verdad es que yo creo que si se vacunan a las personas mayores que son las de alto riesgo o que son las que se supone que están en los hospitales, bajará toda la presión hospitalaria y podremos empezar a salir porque asintomáticos pues hay mucha gente como pasa con la gripe. Si conseguimos que esto se convierta en otra gripe o como se llame, pues conseguiremos salir. Yo creo que lo importante sería que empezaran a vacunarnos más, cogieran un poco ritmo y a ver si para la Semana Santa, mayo, estuviéramos una cantidad importante de personas vacunadas para poder empezar a salir y disfrutar de nuestros restaurantes, de nuestros bares, de nuestro sol, de nuestras terrazas que no estén a 6 bajo cero sino que estemos a 15 grados. Creo que es muy, muy importante a nivel mundial, ya no solamente en España sino en todos los niveles porque la verdad es que toda nuestra comarca vivimos de las ventas en España que son muy importantes y la comarca sobre todo pero también vivimos mucho de exportación y la exportación pues también se ha ralentizado mucho. Yo no sé si con este estado que estamos de alarma es buen momento para sacar el mercado de nuevos vinos o al contrario, vamos a esperar que pase todo esto y ya para el próximo año pensaremos en algún nuevo producto. La verdad es que este año la vendimia fue, creo que te lo comenté, ha sido muy rápida pero no por temas climatológicos sino por el tema del COVID. Yo tenía dos equipos diferenciados y en dos sitios diferentes con todas medidas sanitarias que nos dijeron y más porque nosotros tampoco queremos, no podíamos pararlo, tampoco podíamos infectarnos entonces ha sido una vendimia muy rápida y hemos hecho más o menos los vinos que hemos hecho siempre no hemos innovado nada este año porque nos daba miedo el que en entretenernos en hacer algo y que algún equipo pues bueno venían de pues de Valladolid de Rueda de un montón de sitios todos los días a trabajar a nuestros viñedos y nos daba mucho miedo el tema del COVID entonces este año sí que es verdad que no vamos a a sacar ninguna elaboración nueva que sabes que siempre nos encanta todos los años pues este año no vamos a hacer ninguna teníamos prevista una y la paramos de raíz. La bodega es Vidal Sol Lechero la cual Alicia es la gerente son las únicas que van quedando que todavía se vendimia a mano esto es por ejemplo como dicen el pan en el horno artesano pues vosotros todavía seguís con esa tradición ¿verdad? Sí, sí, sí más del 75% de todo nuestro viñedo es de vaso viejo ecológico como lo cultivaban nuestros padres y nuestros abuelos que seguramente en el mediano todo el mundo se acordará que se echaba el azufre el estírcol de oveja y se pasaba arado y ya no se hacía nada más pues seguimos haciendo lo mismo bueno podar por supuesto porque queremos que los vinos sean lo más naturalmente posible tenemos reservorios de murciélagos de insectos tenemos pavos reales intentamos haramos con mula como se haraba antes que le hemos recuperado que nadie lo hacía en la zona entonces todas esas cosas queremos recuperarlas porque queremos ir a lo más sostenible lo más ecológico lo más natural para dejar a nuestros hijos un legado como a nosotros no lo dejaron nuestros padres entonces seguimos vendimiendo a mano seguimos harando con mula seguimos haciendo todo lo que tradicionalmente se ha hecho en la viña porque creemos que es muy importante para conservarla bajo rendimiento poquitas uvas para que al final todo esto repercuta en una mayor calidad bueno este año tenemos más cerámica teníamos ya tinajas este año nos hemos comprado un huevo de cerámica que a lo mejor es el vino nuevo que sacaremos más adelante porque es un vino de guarda intentamos un poco pues todos estos temas antiguos seguir con ellos y bueno siempre te insisto en que estamos recuperando una variedad autóctona en peligro de extinción y que espero que pronto podamos ponerle un nombre y sacarlo también al mercado yo me imagino que ahora mismo bueno pues uno cuando habla de las bodegas de la vendimia solamente trabajáis en el mes de agosto y septiembre porque bueno cuando se vendimia pero es que es los 12 meses prácticamente no hay pausa no se para ahora mismo estamos en mitad de enero ¿en qué es lo que estés trabajando? pues ahora mismo estamos podando estamos esperando que se retire la nieve que el miércoles creo que va a llover y nos podemos sacar los palos ya para luego empezar a arar empezar a pasar intercepas empezar a nunca se para en el campo nunca se para siempre estamos trabajando y en la bodega pues estamos haciendo trasiegos estamos empezando a filtrar ya vinos para preparación para el tener preparación porque en marzo sacamos el vino pero en febrero empezamos a embotellar le dejamos en botellero para en marzo poder etiquetarle y sacarle al mercado una bodega y en el campo nunca se para o sea que los 12 meses todos los días sí 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 no podemos tener gente en ERTE porque nosotros tenemos que el campo sigue esto no se puede parar nunca ni en bodega tampoco porque los trasiegos y los movimientos de vino hay que hacerles durante todo el año embotellar no se puede uno decir uy pues es que hay un COVID nos ponemos en ERTE y nos vamos todos para casa y cerramos no podemos hacer eso hay que seguir para adelante y en la actualidad ¿cuántas clases de vino tenéis? pues creo que 16 no me lo sé exactamente sí tenemos vinos de esas que trabajamos en los suelos tenemos vinos salenosos calcáreos y arcillosos la añada de las fincas en blancos es 2012 en tintos tenemos 2013-14 estamos ahora en los vinos más antiguos y con más recorrido y luego bueno tenemos Lías que estamos en 2016-17 y luego tenemos los jóvenes de rotación que son la marca clavidor que tenemos Camino de Peña Tinto y Parajes El Verdejo que son los que ahora estamos 19 y que en Semana Santa caminaremos a 20 tenemos semidulces dulces tenemos remaceración carbónica en tintos somos una bodega típica también porque nadie apuesta en nuestra zona por los tintos y somos de las pocas bodegas que estamos convencidos y que estamos demostrando día a día la calidad de elaboraciones de tinto que se pueden hacer de hecho el Consejo Regulador este año bajó a 5.900 los kilos que se podían coger de tinto que en ninguna D.O. de España tienen tan bajo rendimiento como se tiene la D.O. Rueda y estamos muy contentos de la calidad de nuestros tintos siempre se quiere comparar un poco con nuestros vecinos de la Ribera bueno la verdad es que al final sorprenden yo cuando viene sobre todo vendo más en exportación y aquí en la comarca y cuando alguien de exportación que bueno pues están catando todo el día vinos de todas las zonas cata nuestro vino se te queda mirando siempre y te dice esto es diferente porque ellos esperan un vino entre yo creo que toro y Ribera y esto es diferente para mí es un orgullo porque hacemos vinos personales que reflejen la tierra el clima esta nieve de hoy que se refleje la vendimia de 2021 creo que es muy importante y que todo es en una copa queremos reflejar eso la población que quién somos que cómo trabajamos que clima tenemos que altura estamos todo eso creo que es importantísimo que se refleje en una copa siempre nos centramos en los tintos nos centramos en los blancos y dejamos un poco de lado el vino rosado aquí en la zona que estamos no se apenas se realiza nada si nosotros tenemos un vino rosado lo que pasa que es muy complicado porque los vinos rosados se tienen unos precios muy económicos y realmente el precio es el mismo la elaboración y todo todo lo que conlleva es el mismo que un vino blanco un vino tinto entonces cuando tú sales al mercado por aquí por la zona pues siempre te dicen no es que yo compro esta botella tanto y es difícil competir yo hago vino rosado que vendo sobre todo en países nórdicos me lo encargan y elaboro un poquito más de lo que me encargan los nórdicos porque ellos sí que pagan bien entonces yo hago un rosado muy rico pero casi siempre lo vendo a los nórdicos y bueno tengo por ahí alguna botella siempre un pale más o dos para vermele yo o un poco más ¿Cuál es el vino que más se consume ahora mismo en España? ¿Cuál es? ¿El tinto? Hasta hace poco tiempo era el tinto pero ahora yo creo que están muy de moda los blancos y de hecho yo cuando empecé en este negocio solamente había tres o cuatro zonas vitícolas de blancos como era Galicia como éramos nosotros algo Chacolí algo Cataluña y ahora mismo yo creo que todas las zonas tienen hasta Rivera que no tenía blanco ha dado de alta un blanco porque creo que está de moda creo que la gente está empezando a apreciar que los blancos no solamente son los jóvenes de ir por la mañana y tomarte un vino sino que hay blancos de largo recorrido blancos que se pueden comparar para comer con un tinto y creo que está muy de moda y creo que se consume no te voy a decir que tanto como los tintos porque España es un país de tintos pero sí que se ha puesto de moda y se vende muy bien el blanco ahora mismo no porque tenemos la hostelería cerrada y hasta la de la noche no pero cualquier día a mediodía pasamos por cualquier bar de Medina del Campo cualquier lugar de hostelería y vemos la barra pues con muchísimas copas de vino blanco por lo tanto la gente cada vez va apreciando más el vino blanco y ya está casi cambiando cerveza vino blanco se van al vino blanco pues yo espero que sí porque nuestros grandes competidores no son los vinos son las cervezas siempre creo que vengo lo digo y la verdad es que un sitio de referencia que a mí siempre me gusta poner de ejemplo es Medina del Campo y Comarca porque los hosteleros saben servir muy bien los blancos saben poner muy bien las copas tenerlo a temperatura que es la ideal porque luego te sales también un poco de nuestra zona de influencia y hay sitios que te bajas a Castilla-La Mancha que no es por nada pero yo cada vez que bajo hay veces que te ponen una copa de corto de cerveza para un vino que dices es que no puedo apreciar nada de este vino entonces yo creo que la hostelería de Medina y Comarca está muy especializada en servir vinos tanto blancos como tintos y lo hacen muy muy bien me acabas de dar una idea parece que le piden el respeto al vino bajan ahí a la zona de Castilla-La Mancha y no le tratan como se merece el vino blanco pues yo creo que no ni el tinto y ellos es el viñedo más grande del mundo según ellos yo creo que está cambiando también un poco esto y que están un poco evolucionando ya a empezar a embotellar porque no embotellaban a empezar a trabajar un poco más el vino de calidad y esto cambiará y de hecho yo creo que están haciendo para que cambie pero hasta hace poco tiempo no apreciaban y de hecho yo tengo amigos de Castilla-La Mancha que subían a vernos y cuando veníamos aquí a comer o a tomarnos un vino siempre les sorprendía la copa cómo lo servían cómo los camareros saben de vino la verdad es que siempre ha sido muy interesante la escuela que hubo no sé si sigue existiendo que se hacía enología en Medina del Campo que lleva 25 años pues la verdad es que ha hecho una gran labor a favor nuestra a favor de los vinos de la zona o sea que podemos decir que somos unos entendidos aquí en la zona yo creo que sí entendidos hay mucha gente involucrada la gente sí que se ha dedicado a saber yo creo que los que trabajamos en la comarca somos muchos en la seca hay 20 bodegas un pueblo de 1.100 habitantes entonces cuando venimos a Medina o ellos acercan a nuestras casas pues siempre siempre tomamos un vino y siempre preguntan y nos encanta hablar a la gente del vino sabes que nos gusta mucho hablar y explicar lo que hacemos y creo que es muy importante y luego se han hecho catas en muchos restaurantes de la zona que nos llamaban a los bodegueros nos llamaban a los etnólogos para venir aquí a sus establecimientos a hacer una cata o venían a nuestras bodegas a hacer la cata a nuestras bodegas yo he hecho catas con hostelería de Medina en mi bodega y he venido aquí a hacer catas con ellos eso ayuda mucho a que la gente de Medina sepa mucho de vinos les guste mucho el vino y disfrutemos todos juntos bebiendo vino y esperemos que pronto volvamos a disfrutar ya lo creo además hay muchas bodegas y es cierto que muchas bodegas hacen vinos muy buenos por lo tanto hay mucha competencia entre vosotros yo te vuelvo a repetir que creo que la competencia está con la cerveza y no con nosotros mismos creo que nosotros somos un barco que tenemos que remar todos juntos para poder vender cada vez más mejor y de mayor calidad dar una imagen de calidad a nuestra zona a nuestra comarca y seguir trabajando todos juntos para llevar a buen puerto este barco que te digo que hay que remar todos con fuerza y todos juntos ¿cuál es el futuro? las expectativas a corto plazo no vamos a decir en años el año 2021 acaba de comenzar llevamos 18 días ¿cuál es el futuro de las bodegas? pues seguir trabajando trabajando en el campo para tener la calidad de una bodega y en bodega trabajar los vinos también para poder embotellar la mejor calidad de momento y superar este año lo mejor posible y que pongan vacunas por favor lo más rápido posible para poder salir a vender y a que la gente pueda salir a la calle y consumir nuestros vinos tal y como empezado el año ¿cómo puede ser la cosecha la vendimia de este año? pues según ha comenzado el año muy buena porque te he dicho nada más de empezar que esta nieve para nosotros es oro es abono es todo lo que te puedes imaginar y más y si todo sigue así pues puede ser una gran cosecha una cosecha impresionante de calidad o sea puede estar marcada el año 2021 en el calendario por ser de las mejores cosechas de los últimos años yo espero que sí pero ya te digo porque si nosotros normalmente nos dedicamos en cuerpo y al maestro viñedo si te cae una nevada como esta que es algo muy muy bueno y seguimos trabajando bien el campo y no viene ninguna inclemencia que nos estropee al final la vendimia pues en principio debería ser una buena añada ¿qué es lo peor que puede pasar? ahora mucho calor por ejemplo o que siga nevando que vengan muchas lluvias ¿qué es lo peor que puede pasar? yo creo que lo peor que puede pasar es que antes de vendimiar nos venga una piedra o en verano nos venga una piedra porque realmente en abril si hiela sabes que siempre digo que nosotros estamos entre comillas protegidos porque tenemos canto rodado por encima y las heladas de abril tiene que helar en el resto del mundo mucho para que nosotros nos acepte ese tipo de heladas que una helada un poquito tampoco nos va a quitar mucho vino entonces yo creo que lo único es que en verano nos cayera una piedra o antes de vendimia realmente o sea el enemigo número uno es el granizo para nosotros puede estropear todo un año en un día en diez minutos yo estuve hablando en este de vendimia con un viticultor ya ha entrado en años y tal y me comentaba no recuerdo que año que él iba a vendimiar un majuelo mañana y le cayó una pedrada hoy que no pudo vendimiar el día siguiente y entonces eso sí que es terrible pero realmente ya tengo que las heladas de abril sí que nos afectan pero no suele ser como en Ribera o como en otras zonas que no tienen este canto que nos calientan nosotros sino que tierras arenosas les afectan mucho más que a la zona nuestra que tenemos todo canto por encima pues Alicia Vidal es la gerente de bodegas Vidal Sobrechero bodegas Clavidor que es como se denomina el vino ¿verdad? en la zona que es como se lo pueden conocer nuestros espectadores que no se olviden del nombre durante esta pandemia que no podemos salir de casa muchísimas gracias y ya esperaba contigo pronto para que me sigas contando algo que tanto nos gusta como es el mundo del vino ¿de acuerdo? pues encantada muchas gracias adiós Gracias.